Entre otras cosas, aparecieron las amenazas a nuestros fiscales, a la justicia, a los minis que todavía no vinieron de la corte, pero van a venir. Está en línea, cosa que agradezco y mucho, el fiscal general, el doctor Jorge Baclini. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Herminia? Buen día. Bien. Bueno, nos cuenta cómo llegaron estas amenazas y qué entidad le dan ustedes. Bueno, las amenazas que llegaron, las últimas llegaron ayer a través del 911 y están dirigidas a los fiscales que están trabajando el caso del viejo cantero, por decirlo así como desconocido, que están yendo llevado con otras, en total, 21 personas a audiencia imputativa. Y bueno, la amenaza tenía un contexto también intimidante para todo el grupo de personas que está trabajando, de la fiscalía que está trabajando en esas audiencias, que se había apodergado el día lunes, que se iba a hacer vía digital, es decir, con las personas detenidas desde la cárcel, pero que se frustró por inconvenientes en el audio. Ahí lo paró, ahí lo paró, doctor Baclini. ¿Hubo inconvenientes reales que a veces suceden o hubo un boicot? No, digamos, nosotros no tenemos detectado específicamente que haya existido un boicot. Sí, objetivamente, lo que pasó es que los problemas de audio existieron, la audiencia se frustró por esa razón. Luego, digamos, escuché yo que se mencionaba de la posibilidad de un boicot y me parece que, bueno, si no hay un dato cierto, nosotros no podemos, desde el rol que yo ocupo, porque no conozco bien qué ha pasado, determinar si efectivamente eso existió o no. Así que es materia de investigación dentro del ámbito administrativo del servicio penitenciario, que entiendo que ya se estaba evaluando eso. Doctor, bueno, es como que hay una acción y reacción, ¿no? Porque siguen los allanamientos, bueno, contra estas organizaciones criminales, y tal vez todo esto, incluso la captura, como ha pasado con el conocido como el viejo cantero, y ahora estoy viendo que también detuvieron, no sé exactamente el motivo, pero, bueno, por un crimen, el cabecilla de la barra de Ñuls, donde, bueno, se entremezclan tantas cosas, doctor, ¿no?, con las barras bravas de hoy. Bueno, y yo quería preguntarle ante esto, ¿cómo ve usted esta llegada de, no solo de los ministros de la Corte Suprema de Justicia a Rosario, sino también tengo entendido que la Cámara de Casación, o sea, los jueces de Comodoro Pi, van a estar también presentes, ¿no? Sí, digamos, todo lo que hace a fortalecer a toda la estructura federal, tanto desde el aspecto, digamos, psicológico, de poder dar un apoyo puntual, haciéndose presente toda la asociación de jueces federales, y tener la reunión en Rosario me parece que es muy importante, sumado también a la presencia de toda la estructura de la Cámara de Casación, creo que el presidente, creo que el doctor es loca, y también la referencia que hicieron los ministros de la Corte de la Nación en relación a la crisis que tiene la justicia federal en la provincia, en cuanto a la estructura, los cargos vacantes, en cuanto a la falta de dimensión adecuada del sistema procesal que tiene la justicia federal actual, que me parece que es una de las situaciones más determinantes, en la posibilidad de poder definir políticas criminales específicas en ciudades como Rosario, donde la problemática de la droga, no solamente el narcotráfico, que es el gran problema, sino también todo lo que es el microtráfico y el movimiento de droga, tiene que tener definiciones políticas criminales, y creemos nosotros que la única manera de poder dar una respuesta correcta en este sentido es la definición de que el Ministerio Público Fiscal de la Nación sea quien tome todas las investigaciones y pueda tener la posibilidad de definir una política criminal en este sentido. Nos parece que eso es sumamente importante dentro de lo que es la visión de la justicia federal, por eso el cambio procesal para nosotros es determinante, porque le va a dar esta posibilidad. Luego, digamos, faltan recursos y estructuras acordes a la problemática, porque la verdad es que aquí mucho se atiende de los problemas de Buenos Aires, pero toda la gran cantidad de problemas que se dan en la provincia del interior, en este caso en la provincia de Santa Fe, son siempre postergados. Ahora, doctor, lo detengo un minutito más para los legos. ¿Qué significa o qué significará el cambio procesal? El cambio procesal va a hacer materializar la dinámica de un sistema nuevo donde el Ministerio Público Fiscal sea quien persiga penalmente. Esto de perseguir penalmente los delitos, ya como un órgano que está dedicado específicamente a esto y a quien le ingresan todas las investigaciones directamente, no a los jueces, ya le da la posibilidad al nuevo Ministerio Público o al Ministerio Público, como viene actuando a nivel federal, de poder diagramar una política criminal. No es que no la tenga, pero hoy depende mucho de lo que decidan los jueces. En el sistema procesal nuevo, al darse toda la persecución al Ministerio Público, el Ministerio Público es quien diseña la persecución de investigaciones, quien somete también un poco a la luz pública su forma de materializar la persecución de los delitos. Por ejemplo, ayer nosotros fuimos a la legislatura, al informe anual, que tengo que hacer como Fiscal General, toda la política criminal que fue implementada y el uso de los recursos que contamos para materializar esa política criminal. Y un poco hicimos un raconto. Y esto de someterlo a la luz pública de la política criminal en Estados modernos me parece sumamente valioso porque somete a crítica lo que se está haciendo y permite que todos lo conozcan, tanto al Poder Político como a la ciudadanía. Y bueno, pero usted puede perseguir este tipo de hechos, o por qué no se persigue este tipo de hechos con algún tipo de respuesta distinta, o por qué no se mejora determinados estándares. Entonces uno va planteando allí las necesidades que también puede tener como para poder hacer frente a esas situaciones, lo que me parece sumamente importante. Por eso el cambio procesal es importante. Con esto quiero significar que no solamente contar con nuevos recursos es la respuesta, sino que también pensar en metodologías nuevas de trabajo. ¿Por ejemplo, doctor? Y esto del cambio procesal es una metodología nueva de trabajo donde va a dar un impulso distinto en un sistema de audiencias en la investigación. Por ejemplo, también genera el monitoreo y el control de las libertades. Si uno quiere plantearlo así, al ser todo en audiencias rurales y públicas, la cuestión de las libertades, también esto se somete a un trato crítico, si se quiere, porque uno puede estar analizando por qué quedan determinadas personas en libertad y por qué determinadas personas quedan detenidas. Y en esto también es importante que existan replanteos. También esto le va a dar mayor celeridad a la resolución de casos. Los tiempos de resolución de casos también en la Justicia Federal tienen que ir modificándose e ir adecuándose. También tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que es el lavado de activos está sumamente vinculado con narcotráfico y surge de toda la comercialización de drogas y allí hay que tener estructuras con capacidad de análisis específica. Es decir, que hay que tener cuerpos de contadores y de analistas que puedan dar una visión adecuada. Y justamente con esto hay que tener en cuenta que hay que tener investigadores policiales capacitados en el ámbito provincial y en el ámbito federal. O sea, es cierto que se necesitan gendarmes para colaborar con la tarea policial. Ahora también hay que pensar en que las fuerzas federales tienen que venir en mayor medida también en la cantidad de investigadores de calle que se necesitan. Ya acá hay que trabajar mucho en la calle realizando la información que surge y eso es un déficit que se tiene. Doctor, no sé si compete o no, usted perdone mi ignorancia pero ¿cómo se podría abordar o si este cambio que usted nos cuenta aborda también lo que sucede en las cárceles especialmente, bueno, en las cárceles federales donde se sigue manejando el delito de las calles? Y bueno, en las cárceles federales y en las cárceles provinciales la situación es en esto similar. Yo lo que digo es que en la provincia de Santa Fe ningún Estado puede darse el lujo de que los delitos sean orquestados desde la cárcel. Ayer un poco lo planteamos porque la persona que ya está con una condena y a veces con condenas muy altas, penas muy altas al estar ya condenada y también que van a sufrir penas muy altas la verdad es que no siente ningún temor de ser condenada nuevamente entonces bajo esa situación de que no me importa porque ya tengo una condena alta y voy a seguir estando en la cárcel durante mucho tiempo potencio la comisión de nuevos delitos es decir, no solamente comete un nuevo delito sino que potencia que gente que está en libertad cometa esos delitos y la verdad es que son situaciones que se podían evitar y que se podían prevenir y me parece que también aquí hay definiciones políticas que deben tomarse para evitar que esto siga ocurriendo. Doctor, una última pregunta ayer la corte se expidió no haciendo lugar no entendí demasiado bien le pido si usted nos lo puede traducir sobre algo del ex ministro Zahín lo debe haber visto no entendí qué a ver, yo también lo leí no tengo bien la noticia en fino entiendo que es un recurso de amparo que él había interpuesto en su momento y que le había resultado favorable y que la legislatura con la representación del diputado Bastía porque lo menciona sí del diputado Bastía bueno, no hizo lugar al abocamiento de la corte porque bueno, allí se planteaba por lo que yo recuerdo una cuestión de las atribuciones del fiscal de estado como para decidir no sostener lo que había decidido el poder legislativo pero bueno, es una cuestión más técnica sí, le pido disculpas pero porque no entendí y bueno lo leí recién en un medio sí, sí bueno doctor, algo más que nos quiera decir no, bueno hay un aval permanente nuestro hacia la tarea que realizan todos los y las fiscales en la tarea diaria y de apoyo permanente también trabajamos mucho para ¿cómo quedó el tema que usted planteó doctor ante muchos diputados no sé si los senadores también con respecto a que venga otra forma de enjuiciamiento a los fiscales del actual? Bueno, ayer lo planteé nuevamente ya en la rendición de cuentas que hice y bueno hay una voluntad para abrir el diálogo y bueno debatir sobre cuál es el sistema más acorde por lo menos ayer hubo manifestaciones en este sentido creo que la tendencia es un poco a que en poco tiempo me parece que debería abrirse una puerta para generar un intercambio de ideas y una discusión sobre el tema específico y bueno definir cuál es el sistema más adecuado pero creo que es que es importante que los legisladores lo atendieran Doctor como siempre muchísimas gracias por su predisposición hasta luego el doctor Jorge Baclini que es el fiscal general de la provincia de Santa Fe que ayer estuvo rindiendo cuentas en la legislatura y bueno tratamos todos estos temas voy a vos Brian si está Marcos querés que lo pongamos a él a él Gracias por ver el video.